Yo ahorita estoy en la posición de la capitana. ¡Tres, cuatro, póngase listas hijas! Yo ahorita voy a dejarlo a todo el equipo. Voy enfrente en el abanico, yo grito los vas para entrar a los ejercicios. Con seis años de experiencia montando, Zahid lidera el equipo de escaramuzas Las Guadalupanas en presentaciones y competencias. Este año competirán en el Forward Stock Show en Rodeo. Sí, súper emocionada y nerviosa. Pues no es mi primer año que lo hacemos, pero siempre entran los nervios. Es lo normal. Nada, mija. Que nos dé 37. Ábrela, ábrela, ábrela. Son largas horas de entrenamiento y mucho esfuerzo. Elvia comenzó montando por el interés de su hija de tan solo siete años. Entonces la apoyamos a la niña, pero como la niña tenía un poquito de miedo, pues entonces tuvo que entrar a la mamá para que la niña agarra más confianza. Y pues me quedé. Uno, dos, tres. Y ya han pasado 27 años. Ahora Elvia Catalina es la fundadora de Las Guadalupanas. En sí, en sí, para nosotros aquí en Estados Unidos es montar a mujeriegas competencias de ocho integrantes. Y obvio tenemos que llevar el atuendo, la suerte igual, sombreros, todo lo que es el arreo de la montura. El equipo se conforma de ocho integrantes y juntas hacen coreografías peligrosas donde cada detalle cuenta a su favor. Fíjense lo que vamos a hacer, podemos entrar a una por una. Aquí debe haber más disciplina que nada en cuanto a puntualidades y pues todo, vaya a lo que venimos a entrenar. El Fogo Stack Show es el único rodeo en Estados Unidos, según sus organizadores, que incluye un deporte como las escaramuzas, bajo las reglas mexicanas. Fue súper orgullosa de poder representar esa cultura acá en los Estados Unidos, porque siempre ha sido un sueño mío. La escaramuza charra data desde 1950. Es considerada patrimonio cultural de la humanidad y hasta el sol de hoy sigue cruzando fronteras. Mi pasión es enseñar a las otras niñas para que sigan esta raíz, esta cultura, este deporte. Porque no sé cómo describir lo que sea, pero es una pasión. ¡Este sí vamos a hacerlo como es!